Hola que tal a todos, bienvenidos aquí a un video de Betty Gold, primero que nada te quiero invitar a que si tú no estás suscrito, te suscribas aquí abajito y le des click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un video y puedas verlo de inmediato, bien en esta ocasión cambié otra vez de lo que es, vaya mi foro de videos pero porque es un colaborativo, un reto al que me invitó esta Melisa para hacerlos juntas y es bastante divertido, son retos de 100 atomizadas si, es decir me tengo que poner 100 atomizadas de perfume y les voy a decir mi experiencia de como quede, que como me siento etcétera si, bien van a ver enseguida lo que son los perfumes que van a participar prácticamente viene siendo la mayoría de mi colección, entonces pues ahora si que hay de todo dulce, tanto florales, cítricos, chifres, gourmet, de todo hay aquí y el chiste es ponernos 100 atomizadas y checar a ver que tal nos va, a ver si aguantamos y decirles que tal vamos a terminar oliendo y bien pues como les digo esto es colaborativo con Melisa del diario de un aroma, yo te invito a que pasando, terminando este video pases a su canal que voy a dejar aquí abajito su link para que cheques a ver como le fue a ella si, enseguida van a ver primero todos los perfumes que van a participar y yo cada uno que voy a tomar voy a estar contándolos, quiero decir que esto puede ser ahora si que a tu consideración, es decir yo ajuste los 100 perfumes si, pero en si, yo quise mas que nada mostrar la mezcla de todos a ver que, cual es el resultado, osea me hizo una muy buena experiencia y un buen experimento para decir que el resultado de toda la combinación de todos los perfumes si, pero puede ser por ejemplo 5 atomizadas de cada uno según como tú quieras si, yo decidí una atomizada de cada uno de los perfumes para ver que tal bien, aquí les dejo el video de todos los que van a participar bueno chicas, estos son los perfumes que van a participar en este reto, son 100 de todos modos en cada puesta de cada uno, voy a irlos contando uno por uno y vean, aquí está estos por ejemplo, quiero hacer la aclaración, recuerden que son dos en uno, entonces estos van a valer obviamente por dos cada extremo, tanto este del Dualty como lo que viene siendo A.L.A. de Avon si, también tengo aquí mis fraiche y bueno son 100 perfumes la gran mayoría de mi colección los que van a participar y vamos a comenzar con esto bien, como pudieron ver son todos los perfumes participativos de todas las marcas, de todos colores y de todo de todo si, pues voy a comenzar espero no salirme de cuadro y voy a comenzar de los de atrás hacia adelante si, y voy a ir contando uno por uno uno dos ahora si que me lo voy a estar poniendo como caiga tres me asusta porque hay unos que son fuertisimos y no se como vaya a resultar cuatro yo me traje aquí mi café, aquí lo tengo a la mano por si me llego a a a congestionar tanto de los perfumes pues a olerlo cinco seis siete ocho nueve diez 3, me cayó en la cara, 11, 12, 13, 14, que es la boca, 15, 16, éste por ejemplo viene de ser una inspiración de Ariana Grande, 17, le di dos veces porque no salí la primera, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, voy a tratar de irme más rápido, 31, 32, 33, 33, 34, no salió, ya, 35, 36, trato de que, ya, trato de que, de hacerlo lo más lejano que pueda, para que me abarque más cuerpo, para poder tener, poder oler, 38, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 50, 51, 50, al, la cara, 52, 53, 53, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 62, 62, 62, no salió, primero, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, si salió, 70, y amero, 71, 72, 73, 74, 75, uy, carlamos, es fuertísimo, 76, 77, 78, 79, ya amero, ya amero, 80, 81, 82, 82, no salió, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, oh, me cae la cara, 89, 90, ya nada más 10, 91, 92, 93, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100, ya último, quería esto mudar, bueno, pues ya terminaron las 100 atomizadas, ahora les voy a decir, curiosamente, curiosamente, uno piensa, que, nada, esperen, necesito, quitarme el sabor, de los perfumes, porque me entraban a la boca, algunos, ya, curiosamente, no huelo tanto, yo realmente, esperaba, que iba a estar oliendo, o que iba a sentir, una, una estela, bastante escandalosa, no sé, feo, y no, curiosamente, no, a ver, Luna, ven, curiosamente, no, lo curioso, es que, ya después de las 10 perfumes, más o menos, empecé a sentir notas, muy intensas, es decir, como si cada perfume, representara una sola nota, si, tal vez la que más lo caracteriza, y, algunos si fueron muy insoportables, insoportables, al momento de olerlos, y me calaba bastante, me llegó a dar un tanto, como de asco a algunos, por tan intenso que lo sentí, de ahí en más, como que me empezó a querer dar alergias, de estar soliendo, y, aquí está Luna, mi hija, huéleme, no hueles de lejos, huele mucho, huele muy fuerte, yo, pero yo, no, no es muy fuerte, no tanto, pero si se huele hasta acá las escaleras, pero aquí yo, no, no tan fuerte, no se siente muy fuerte, no, ya, gracias, bien, pues era lo que les quería mostrar, que otra persona, me oliera, para ver, como ahora sí, que la intensidad, de tener sin atomizadas encima, y no, para mi sorpresa, no es así, más que nada, queda en el ambiente, como que el ambiente, es donde se siente, pero en mí, en mí, no se siente, al final parece, que nada más, traigo uno, realmente, y, como que predominan los frutales, nada más, bien, pues esto es todo, amigas, espero les haya servido, más que reto, es como un experimento, para saber, miren, quede toda aceitosa, vean, pero realmente, no fue tan, tan, exagerado, como yo pensé, que iba a hacer, si, y bien, pues más que nada, como les digo, este fue un experimento, para ver, qué tal pasó, qué, qué es lo que pasaba, y me pareció, muy buen experimento, me gustó, más que nada, mostrarles, qué pasa con esto, y bien, pues el reto, más bien, el chiste de los retos, es nominar gente, y yo voy a nominar, a tres personitas, que tengo aquí, amiguitas, que va a ser, Mónica, Moroló, y Reina de Blablamón, a ellas tres, las quiero nominar, a ver si se animan, se los recuerden, no tiene que ser, 100 perfumes, pero si, 100 atomizadas, a lo mejor, de cinco perfumes, ponerte, 5, 10, no sé, como tú te vayas a, como tú lo vayas a planear, pero bueno, yo quise hacerla así, y bueno, ahí está el resultado, bien, pues muchas gracias, espero les haya gustado, y ya te siga viendo después.